El poblado de Aguacate viste sus mejores galas y es que nuevamente este 11 de diciembre reviven la historia que los hizo libres. 60 años han transcurrido del combate que liberó la zona y permitió el paso seguro a Fidel y sus tropas cada vez más cercanas a Palma Soriano y Santiago de Cuba. Por eso los aguacatenses celebran su historia con canciones, danzas y reconocimientos a entidades destacadas de impacto social y asociaciones de base de los combatientes. También recibieron el carnet que marca su ingreso oficial a las filas del Partido Comunista dos jóvenes, Zenía de la Rosa Castellanos e Yannis Hernández Guerrero. Como parte de esta histórica mañana fue entregada la distinción Consejo 60 Eneros de Victoria al Consejo Popular de Aguacate, el mismo que continúa haciendo historia y así lo demuestra el esfuerzo de sus habitantes y el homenaje a sus héroes. Recordar que por aquí entraron a Palma Soriano los rebeldes y así lo volvió a hacer la caravana con los restos físicos de nuestro eterno comandante en jefe Fidel Castro. Otra jornada que marca el camino a los 60 años del triunfo revolucionario del 59. Julia Brooks, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.